...de buitres esta mañana, porque por allí arriba se ve que cae algún cadáver. Están allí muy remolones, y es que tienen ganas de chicha, los buitres, hoy. Ahí volando, serenamente, sin gastar gasolina. Perfecto, aquí vamos haciendo una panorámica de... Aquí con la chica en lo alto de la risca, que no había estado nunca en lo alto de una risca, hasta hoy. Ahí, seguimos. Un día nublado, riquísimo, bueno, pero sin lluvia, ¿eh? Sin lluvia. Aquí vemos los olivos. Ahora nos pasamos a la otra risca del otro lado. Sensacional, risca. Llamada el arredreiro. Ahí. Y aquello de allí arriba se llama el palomar. Está bajito el volumen, está bajando el brillo, Martín, estará sin volumen. ¿Seguro? ¿Seguro?